Esta tarde hemos celebrado el Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En él hemos estado evaluando la situación actualmente de Andalucía desde el punto de vista epidemiológico, de salud pública y de asistencia sanitaria. Hemos estado viendo una serie de parámetros, algunos en positivo, como son actualmente la incidencia en cama UCI o en cama hospitalaria, que tenemos que irnos en algunos parámetros a mediados del mes de septiembre para encontrarnos unas cifras como las que tenemos actualmente, o la propia incidencia acumulada en personas mayores de 60 años que va bajando, o bien el índice de vacunación que va subiendo y va progresando adecuadamente. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros parámetros donde también lo hemos estado evaluando, donde las circunstancias no son tan positivas, como son la incidencia acumulada a siete días o la incidencia acumulada a 14 días, que llevamos subiendo y durante esta última semana con una cadencia clara hacia la subida. De ahí, es que basándonos en el principio de precaución, este Comité Regional de Alto Impacto ha decidido mantener, alargar las decisiones tomadas hace 21 días, mantenerlas y esperar adentro de dos semanas, aparte de evaluación continua que hacemos, pero de aquí a dos semanas tener otra reunión presencial donde decidir si pasamos a la segunda fase de estabilización de esta pandemia. Desde aquí lo que pido, sobre todo a todos los andaluces, es muchísima prudencia. El virus está con nosotros, el virus sigue matando a andaluces, a compañeros nuestros, 35 en la última semana. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Tenemos con nosotros las vacunas, que es la solución, pero también tenemos la mascarilla, tenemos la distancia, tenemos las manos, tenemos la ventilación. Tenemos que poner todo de nuestra parte para intentar frenar esta pandemia. Cuidándote tú, cuidándonos, nos estamos cuidando todos. Mucha fuerza y ánimo.